¿Qué tal, don Ricardo? Muy bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Se me oye? ¿Qué te siente? Vaya, menos mal. ¿No has podido disfrutar de tu entrada en primicia? No, sí, sí. ¿A cuál te refieres? ¿A la de hoy o a la del día anterior? Bueno, la del día anterior por cuarta vez. ¿A la de hoy? No, hoy has entrado directamente. Los hermanos Macana. Muy quique, muy quique. Los autolocos. ¿Algún día vamos a traer algo así en cinefo? Los autolocos de la carombol. ¿Por ejemplo? Sí, sí. Claro, esos dibujos de Hannah Barbera beben de ese tipo de película. Entonces, yo creo que si nos refugionamos así al que todavía hoy no ha entrado, curiosamente, el Hoss. Ahora es cuando pongo el gif, ¿no? El Hoss. Que parece que va, que va, bueno, que se hace, es que claro, yo lo entiendo. Después del último vídeo la gente quiere más protagonismo, ¿no? Depende, ya han encontrado aún la forma de decir, ah, pues mira, ya sé cómo. ¿Cómo le gusta últimamente al califa mantener a gente en la sala de espera, eh? ¿Yo? Creo que te has estado equivocando. Hombre, he estado tres minutos aquí esperando, ¿eh? Perdona. También, sí, sí. Perdona. Ellos han estado esperando también y han entrado todos juntitos. El único que no ha cogido de la mano a alguien, a los postergays, y... Mamá, mamá, mamá. Te has quedado suelto, has sido tú. Yo he esperado tres minutos. El otro día ya lo hiciste. Con Quique y yo... Con Quique, con Quique, el que estaba con HAL 9000 actualizando. Por favor. Mi problema no era de gestión de tiempo. El problema fue de otro tipo. Y si me dejáis, os voy a enseñar... He tenido regalos muy cinematográficos y os voy a enseñar alguno de ellos. Cuando los mundos chocan. Qué grande. El gabinete del doctor Caligari. Y sería posters. Esto es uno ruso que supongo que es... Uy. Este no, tía. Esta es aquella peli... Esta es aquella peli... Aquella peli que... No lo sé todavía porque son carteles específicos de cada país. Claro. Es que me suena mucho. La neta prohibido. Y... Y ojo, ojo. Verde. Undergang. Es cuando los mundos chocan, pero el cartel alemán, creo. Vale, vale, vale. Pero nos hemos quedado con el cartel ruso... Habrá que averiguar, ¿eh? ¿Qué es? Ahora ya tu pared blanca dejará de ser blanca, ¿no? De fondo, Quique. ¿Hay algún nombre en ese cartel ruso, Quique? Sí, pero todo es en ruso. En cirílico. En cirílico, claro. Vale, vale. No sé. Investigar. Luego investigar. Sí, sí, investigar. O pon la foto en el grupo y... Y fem... La nueva sección. ¿Qué te ha traído Santa Claus? Carlito, es que... ¿A ti te han traído algo aparte de la zambomba? ¿Algo? ¿No tienes que enseñar? La zambomba fue un regalo mío. Pero no... No, no, no puedo enseñar nada. Vale, pero ¿qué te han regalado? Bueno. Las típicas cosas de ropa. Calcetines. Una bufanda. Un gorrito. Exacto. Unos pantalones ciclistas. ¿Eh? Pantalones ciclistas. Ah, no, no. Eso es cosa mía. Eso me ha sobrado ya, ¿no? De ropa ciclista. Hoy me he caído. He besado el suelo. He hecho la croqueta. Vaya. Bicivolador. ¿A qué velocidad ibas? No, he ido a parado. Ha sido una maniobra de esas habilidosa, que no ha sido suficientemente habilidosa. Esquivando una cadena en subida con un socavón y nada. ¿Te ha llevado a alguien por delante o no? No, ha sido muy divertido. Había un rato que no nos reíamos y ha sido el momento en que nos hemos reído. ¿Colgarás la foto en Instagram o solo colgarás la foto cuando hayas culminado la montaña allí con el valle a tus pies? Esas son más propicias. Ya, ya. No, pero en el grupo de WhatsApp está, ¿eh? Hay mucho cabrón. Hombre, pues compártela, compártela. Compártela en el grupo de los Tom Tacos. No, no, porque ya hay demasiado material. Demasiado. Vale, vale. ¿Alguien más quiere comentar su...? ¿Algún regalo más, Lothar, Pou? Sí, a ver. ¿Qué te han traído las compañeras de piso, profesor? Un par de libros. Ya está. No, ha sido bueno, entiendo. Un poco bueno, ¿no? ¿Cómo desmontar la farsa de la Nuelva? Amigo... Todos los que no fueron premiados y debieron ser. Archivos secretos. No, para mí dos libros es un gran regalo. Pero aquí hacemos más los reyes. Celebramos más... Sí. Reyes que Santa Claus. Muy bien. ¿Y tú, Pou? Yo no, yo he sido malo. Yo no tengo regalos. Bueno, jamón. Tengo jamón. Bueno, pues regalo, ¿eh? Un poco. ¿Un jamón entero? Sí, cada año, ya desde hace tiempo, mis padres me regalan del jamón fileteado y envasado al vacío para que me lo vaya comiendo. Ah, yo pensaba que te regalaban todo el jamón y tú ibas. ¿Ustedes lo acercaron? Pues mucho. Me ha llegado todo Star Wars. Yo creo que no... Desde una cerveza... ¿Sabes los que diseñan el casquito? El casquito este de la botella... No, Sheperton Studios Design. Este casco en cristal para las botellas de whisky. Pues han diseñado esta cervecita con este básico. Bueno, a lo mejor es el packaging. Mira, aquí no sale. Y luego la pareja de mi hermana, dedicado a mi nombre, pues el Atlas, un Atlas. Padre Pog, que es amigo de los Atlas. Atlas, el planeta de... Planetas de Star Wars. Entonces, claro. Le puso mi nombre, pero cometió el error de ponerle con dos Cs. Ricardo. Ricardo Fredo. El Ricardo. Richardo. Richardo. El velo Richardo. Es que pareces italiano un poco, ¿eh? Claro. Después de dos veranos, ando en la murga con el italiano cuando volviste de vacaciones. Entonces, pues bueno. Me gustan los dibujitos y tal. Es una estación original. Doble programa de Ishiro Onda. Es sci-fi japonesa. Ah, eso sí. Esto sí. Esto sí. Es ya tu propuesta para Cineforum. Yo... Ishiro Onda, otro japonés, ¿sí? Ishiro Onda. Bueno, después de las cosas que nos estamos... ya empezando a visionar en Cineforum, pues bueno, la línea editorial, si queréis, ¿la replanteamos o seguimos? Hombre, perdona, Ishiro Onda es importante. Para mí puede ser importante, pero para otro puede ser... No, no. Es importante para su familia. Sin discusión alguna. O sea, fue el que trajo a Godzilla. O sea, eso es un... Es importante. Godzilla en la cultura japonesa. Eso es innegable, ¿eh? O sea, se ponga como se ponga. Bueno, y otros trajeron el Spaghetti Western y se pongan como se pongan. O sea, es que... Decir eso tampoco es suficiente argumento, según para quién. Bueno, no lo sé. Pero bueno... ¿Queréis hacer un programa para vosotros? Vale, vale, pues... Pues vale, Carlitos. Vete preparando, ¿eh? Yo empiezo. Nos vamos a... Espera, que tengo que poner la intro. Vamos a titulares. No, no, no. Directamente, ¿eh? Sin decir ni qué película es. Bueno, mi titular, mi titular de la película Clouds over Sils Maria, porque no lo hemos dicho todavía, es El Eterno Retorno. El Eterno Retorno. Este bien estudiado hoy, bien estudiado. Cogí las horas completas de Nietzsche y... Y venga. Tivieza y equidistancia. Tivieza y equidistancia. Y equidistancia. Voy a pedir... Luego lo explicas. Luego lo explicas. Sí, sí. Sí, claro. Tú también lo tendrás que explicar, porque, claro, no piensas que vas a dejar hoy el titular este y te vas a ir de rositas como el otro día. Este lo puedo explicar. Muy bien. Vale, Pou, tu titular. Pues yo también vengo a estudiar por obra y gracia del profesor y voy a titular María al desnudo. Ya lo explicaré. Vale, vale. No te lo he entendido, más o menos. Incluso yo. Me hacía falta estudiar para saber que María sale al desnudo en la película. Ahí es muy polimórfica, ¿no? Esta película. ¿Es un spoiler para los que no la han visto, Quique? No. Aquí todos venimos estudiados. Bueno, no se sabe. Igual alguien no ha tenido tiempo con tanto abrir regalos y tanto editar. Igual alguien no ha tenido tiempo y viene con el fast forward. Digo, ¿eh? 5. Otro que a las 4 de la tarde de hoy está diciendo ahora me pongo con este viaje a ninguna parte. No sé qué. Yo... Por cierto, me has hecho pensar en viaje a ninguna parte. Qué peliculón, ¿eh? Oh. Tremenda. Puede venir a... Yo creo que puede venir a Cineforum perfectamente, ¿eh? Después de Godzilla... Entre Godzilla y Amelie puede venir viaje a ninguna parte. ¿Pero tú has entendido que la decía con ese sentido de gran peliculón? Sí, sí. No, yo creo que lo ha dicho como el viaje en este. El viaje... Sí. Iba ya con buena predisposición, Quique. Vale, vale. Ahora hablaremos de eso. Ahora hablamos de eso. Vale. Doy mi titular a... Serpiente sin cascabel. Pues... Pues nada. Pues ya tenemos... Ya tenemos los titulares. Vamos a hacer... Entiendo que... Aunque sea como... Como más informal o tiki-taka... No sé qué formato quieres hacer. Pero vas a hacer intro a Xavi. Sí, eso sé. Sí. Pues... Empecemos. Presentamos la película. En 2014, en algunos lugares he visto 2015. Ya me corrigiréis, pero me sale 2014. Clouds of Sils Maria. No sé si la tradujeron aquí. No sé si se llegó a estrenar aquí. En España, esta película. Viaje a Sils Maria. Pues... ¿Cómo la tradujeron aquí? Viaje a Sils Maria. Viaje a Sils Maria. Viaje a Sils Maria. Ah, Viaje a Sils Maria. Sí. Ah, ok. Dirigido por Olivier Assayas. Así se pronuncia. Y también escrita por él. Con... Por segunda vez que viene al Cineforum. Nuestra querida Juliette Binoche. Y Kristen Stewart como coprotagonista de esta película de dos horas y tres, cuatro minutos. Pues, ¿quién es este director? Para mí, un total desconocido. Había visto solo una película de él. Pero... ¿Quién es este director francés, señor profesor? Bueno, pues, Olivier Assayas es un director parisino de origen turco, que podríamos situar dentro de esos herederos más directos de la Nouvelle Vague, y que es heredero muy directo, en el sentido de que, por ejemplo, empezó en el mundo del cine, bueno, su padre era guionista, pero él empezó en el mundo del cine, en la crítica, como lo hicieron los jóvenes turcos, que es como llamaban a la gente de la Nouvelle Vague. Por lo tanto, empezó escribiendo en la Nouvelle Vague, ¿no? Tiene mucha relación con la Nouvelle Vague porque esa especie de relación o de filiación estrecha viene también por la elección de Jean-Pierre Léau, en su primera gran película, que es Irma Vague, que es Jean-Pierre Léau, que fue uno de los actores, seguramente el actor fetiche de la Nouvelle Vague, y se mueve por esos derroteros. Sin embargo, él siempre dice que lo que le enganchó al cine fue, o los directores a los que él más seguía y los que más veía, los que le hicieron amar el cine, fueron los Carpenter, West Criven, etc. Después, cuando uno ve sus películas, dice, hostia, así a priori no parece que haya una relación grande con ese cine, pero sin embargo sí que en casi todas las películas de Asayas hay un elemento fantástico que aparece de una u otra manera y que invade la cotidianidad de una manera muy abrupta. Después no tiene nada que ver su cine con el de John Carpenter o Wes Criven, pero ahí está. Él, su vida es casi, su cine es muy metacinematográfico, lo hemos hablado medio en broma durante muchas semanas, esto del metacine. Olivia Asayas, su cine, entre otras cosas, es eso, es cine para hablar del cine, para reflexionar sobre la ficción, sobre la frontera entre ficción y realidad, etc. Y casi casi invade su vida eso también, porque él se casó con Maggie Cheung, que fue la actriz de Irma Bepp, se casó con ella, se divorció y se casó con Mia Hansen-Lof, que es una de las grandes directoras de los últimos años. El otro día Kike me hizo dudar, y no ganó en Cannes esta película, me parece que sí que estuvo en la sección oficial, pero no ganó nada, la que ganó todo, en todos sitios donde se presentó la película, fue Kristen Stewart, premio a actriz secundaria en todos lados. Y bueno, hablar de Olivia Asayas es hablar de un director fundamental para entender el cine de los últimos 20 años y los derroteros por los que parece que puede ir un tipo de cine, por lo menos. Un director con unas referencias muy claras también, ya sea Antonioni, ya sea Bergman, ese cine nuevo, moderno, que surge en los 60, pero a la vez también es un director muy clásico. Es un director que opta por lo narrativo, después lo deconstruye o se lo carga, o digamos como queramos, pero esta película de Clause of Sils Maria podría haberla dirigido, no sé, Mankiewicz, hablando de Mankiewicz porque con la referencia que daba Poe, pues es una película de alguna manera deudora, deudora o relacionada con All About Eve, Eva el desnudo. Así que tiene esas dos vertientes, ¿no? De cineasta clásico, de narrativa clásica, para después, lógicamente, hacer otra cosa, ¿no? Porque Eva el desnudo ya está hecha, por lo tanto, no tiene sentido explicar la historia de la misma manera, ¿no? Y poco más, ya está, yo de la película ya hablaremos cuando toque, cuando me toque a mí, y nada más, y doy paso a quien le apetezca hablar. Una película un poco conectada con Ser o no Ser, ¿no? En el sentido de hablar de artistas, de los problemas de los artistas, ¿no? Del teatro dentro del cine, no lo había pensado, sí, en dos películas seguidas. Yo repito, repito esta película, repito con As a Jazz, aunque solo he visto dos películas, no he podido ver, quería hacer lo que siempre hago, el miniciclo, pero con las recomendaciones de Lothar, pero no he podido encontrar las películas. Tenía disponibilidad de otra que Lothar ya me comentaste que era como un poco más de segunda fila y no he tenido tiempo de verlas, pero bueno, había visto Personal Shopper y había visto Sismaría. Las dos me gustaron en su momento y, bueno, pues ahora he vuelto a repetir esta y yo la he vuelto a disfrutar. Primero porque este tipo de películas te atrapan mucho las interpretaciones, ¿no? Y en este caso, pues, ya hemos comentado lo que nos gusta en general a todos Juliette Binoche. Bueno, menos a uno que ha declarado que tiene un bloqueo con Juliette Binoche, cosa que he pasado por alto porque estamos en Navidad. Pero bueno, a mí Juliette Binoche me encanta, por tanto, una película donde salga ella ya tiene ese punto, ¿no? O quizás podíamos hacer la excepción de películas como las que aparecen en esta película, precisamente, de esas que ha hecho Alimenticias en Hollywood, que, bueno, las podía haber hecho ella y las podía haber hecho cualquier otra, ¿no? Pero cuando hace películas, digamos, serias o con papeles serios de importancia, pues para mí es imposible no dejarme atrapar por Juliette Binoche. Y no solo porque sea muy guapa, ¿eh? Evidentemente me refiero a que creo que es como muy auténtica. Pero bueno, incluso la Stewart, que decía Lothar que había ganado tantos premios, no lo sabía que había ganado tantos premios. Para mí, yo siempre la asociaba con la pesada de la película de los vampiros célibes y florescentes, ¿no? Pero la verdad es que luego, si sigue su carrera, es una actriz que ha hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, una Joan Jett fantástica en The Runaways o la misma Personal Shopper de Asayas. O sea, que ha tenido esta carrera interesante en paralelo a Robert Pattinson, por cierto, que también era otro que salía del mismo pozo y que luego ha hecho cosas muy interesantes. Y aquí las Stewart, con ese estilo obtuso que tienen, por decirlo de alguna manera, pues a mí también me gusta mucho esta película. Y luego, pues claro, que lo otro que me atrapa es el guión, ¿no? El guión de la película, la cantidad de temas que toca y sobre todo el triple juego ese de... Bueno, para los que no lo hayan visto y que era un poco el argumento de ese triple juego de una obra de teatro de la que Juliette Vinoche era la protagonista joven, digamos, de la cual se va a hacer una nueva versión, ¿no? Con la Vinoche haciendo un personaje pero veterano. Y por otro lado, como tercer vértice de ese triángulo de la obra, el texto de la obra pasada, el texto de la obra futura, pues el tercer vértice es ese ensayo de la obra misma que además tiene ese juego de la... que parece una crónica a la obra de la relación que está teniendo Juliette Vinoche con Kristen Stewart, que es su asistenta, ¿no? Que hasta el punto de que cuando están ensayando no sabes... Hay momentos que no sabes si están ensayando, recitando el texto o si están realmente discutiendo su propia relación, ¿no? Entonces, pues desde ese aspecto la película es donde a mí me interesa más y lo del titular que decía de María el desnudo, pues como ya bien ha comentado Lótar, porque es otra película como Eva el desnudo ambientada en el mundo del teatro con el tema principal, uno de los temas principales que es el paso del tiempo, ¿no? Para todos, pero en concreto para las actrices. Y bueno, y a diferencia de Eva el desnudo, aquí creo que también hay mucho énfasis en cómo funcionan los actores, en los mecanismos mentales de los actores a la hora de interpretar un papel, y eso también me ha parecido muy interesante. Yo tengo que decir que sabiendo lo que se me venía encima, he hecho un esfuerzo improbo por sentarme en la mejor... Habláis mucho siempre de las mejores condiciones, ¿no? He buscado las mejores condiciones para ver la película, la he visto con una persona que conoce este cine y que es un fan incondicional de Gillette Binoche, he puesto toda mi subjetividad en manos del relativismo, en manos de la película. No he podido poner los dos oídos porque tengo una infección, solo escucho por uno. Vale. Y aún así, entendiendo el valor que tiene la película, las interpretaciones, entendiendo que este hombre sabe por dónde se mira en una cámara, entendiendo... Una cosa que me ha hecho mucha... Me ha parecido muy divertido en la película, que son los juegos metacinematográficos, ¿no? Muchas veces parece que están hablando de... No están hablando de los personajes, están hablando de los actores, de ellos en concreto, de Christian Stewart y de Gillette Binoche. Entendiendo todo eso, no sé por qué. Vengo dispuesto a que me expliquéis por qué esta película es importante. En serio, vengo porque no he sabido ver qué hace importante a esta película. Lo que comentaba Pou ahora sobre el guión... Yo hablaba antes de tibieza, ¿no? Y equidistancia. No sé si se llega a profundizar en algo en la película. No sé de qué es un retrato, porque tampoco creo que sea un retrato de Gillette Binoche. Se está hablando de muchas cosas a la vez. No creo que sea un retrato sobre el cine tampoco, porque también es un tema que se aborda un poco, creo, por encima. Hay una mezcla... Luego está la mezcla de lo que decía Lothar, que quizás es lo que más interesante me ha parecido. Esta parte un poco fantástica, este tonteo con lo fantástico, con esta maldición asociada a interpretar el papel de la mujer mayor y de esta serpiente. Entendiendo todo eso, como digo, vengo dispuesto a que me expliquéis y a aprender por qué esta película es importante. Pues creo que has tenido muy mala suerte y, en concreto, tú, que eres un enamorado de la música, porque en esta película tenemos unos temas de Handel, si no recuerdo mal, que son fantásticos en cada momento en que aparecen en la película y te hacen como transportarte a un lugar que sublima la propia película, que yo creo que es una de las grandezas de esta película, que va desde lo muy concreto y casi del melodrama y lo más documental a hablarte de unas cosas que son verdades absolutas, que se dan a lo largo de la historia de la humanidad y que están ahí. Y yo creo que, claro, esta película es compleja porque está tratando de muchos temas y es fácil perderse entre ellos, incluso perderse muchos. Y saber interpretar qué papel hace cada uno de los personajes, pues también tiene sus circunstancias. No sé, yo veo que el papel del director, Klaus, como se le trata, que es como el nuevo Wilhelm, es mi interpretación, como a medida que pasa el tiempo, siempre hay una persona que hace un papel concreto. Y además es por eso mi hashtag, el eterno retorno, es como si siempre la historia se vuelve a repetir con diferentes personajes. Y para que la historia se vuelva a repetir, tienes que aniquilar al anterior. Yo creo que es una obra muy compleja y muy brillante, lo que sí que es verdad que en algún momento te deja como desconectado. A mí me ha pasado, sobre todo en el tramo final de la película. Y a la vez también me ha fascinado. Hay una manera de filmar los paisajes en esta zona en concreto que me ha parecido genial. Todo el concepto este de la serpiente de Maloja, cómo se graba al principio, como una obra de Wilhelm, y después avanzada mucho la película, vuelve a reaparecer en color, precisamente apareciendo en color en contraposición a lo que habían dicho los comentarios que habían hecho sobre las películas en blanco y negro, que tienen un significado diferente. Entonces aparecen en color. O sea, hay un juego hacia adelante y hacia atrás de lo que se dice en la película conectado con las imágenes que me parece sublime. No sé, he encontrado muchas cosas interesantes, pero es tan grande esta obra que es fácil perderse y no acabar de disfrutar de todas las cosas que suceden. Y yo creo que es más una obra contemplativa. No es una obra narrativa porque, bueno, sí que lo es, pero tiene la otra parte también. Y, bueno, no sé, ya comentaremos temas más concretos, pero a mí me ha gustado mucho. Bueno, pues... Yo decía lo de La serpiente sin cascabel, o voy a empezar, como ha dicho Hakkiki, que yo la he visto en las máximas, también, en perfectas condiciones, sabiendo quién era el host y qué tipo de película era, y ya un poquito ya decimos, bueno, vamos a ver. Melanie, por ejemplo, le ha puesto un 8 a esta película. Es una película que, como dice Quique, los que no la hemos... No porque te hayas perdido, no es una película narrativamente, no es una película para nada contemplativa, Carlitos. Al contrario, hay una narración pura y dura y los diálogos no paraban. No paraban. Hablamos de placio, hablamos de ser o no ser. No para, no para. Tienes que estar súper atento todo el rato. Entonces, o te coge o no te coge. O entras o no entras en el juego. Sí, pero cuando digo eso, es que sí que hay una narrativa, pero a la vez están hablando o hay una subtrama por detrás que no tiene que ver con la narrativa. Cuando dices contemplativo que no hay tiempo, no hay escenas donde la cámara se queda y los actores están caminando o la música. No hay tiempo para la reflexión. Aquí no es. Ese cine que veíamos como, por ejemplo, con Cuarón en Roma o, por ejemplo, cuando veíamos con Quipano, en escenas en la playa. Anyway, yo estoy como Quique. A mí es una película demasiado... A mí no me ha funcionado haciendo el esfuerzo, reconociéndole ese guión de las tres líneas temporales. Es una película que es verdad que está jugando todo el rato con la conexión de... Al final es una especie de Ariadne Gray basada en la figura de Juliette Vinoche. Hay una secuencia, que es la que más me gusta, de Actors de Estudios, donde se hace Metacine, donde se habla de su papel con Harrison Ford y están todos haciéndole una especie de espejo, masaje a la Vinoche. Me parece muy gracioso lo que hace ahí el director. Pero volviendo a los tres niveles de líneas temporales de lo que representa ella como el pasado, lo que representa el presente, que es el momento en que ella trata en ese jugueteo en el que va jugando todo el rato con la interpretación de salimos y no entramos en el doble teatro que te confunde. No te confundes, está muy bien hecho. Realmente es lo mejor de la película. No sabes si están hablando ellas sobre su relación porque es una película muy, muy, muy de mujeres y no quiero que se me malinterprete, pero es una película con un punto de vista femenino. Es una historia... Yo veo mucha, mucha relación de amor entre mujeres. Es una relación... Yo veo ahí... Estoy viendo... una relación lésbica, por así decirlo, bueno, literal, y donde los hombres no aparecen ni ya en cabida, incluso en algún momento cuando hay alguna relación como la que tiene la secretaria personal, pues no llega a culminar la relación, no llega ni a llegar con él, siente náuseas, siente por la altura, tal, pero todos sabemos el simbolismo con el que está jugando el director todo el rato. Me gusta mucho todos esos niveles de la película. El guión es muy potente, pero cada uno tiene sus actrices, sus actores, cada uno tiene sus mecanismos. A vosotros os encanta la Vinos, a mí también, y a mí la Vinos me encanta cuando la señorita Crepúsculo Stewart desaparece. A mí es una actriz que siempre hace el mismo papel en todas sus películas, en Personal Shopper, The Same, y a mí no me funciona. Entiendo que le hayan dado muchos premios, pero cuando desaparece la película es cuando yo me engancho más y es cuando veo a Juliette Binoise como que no necesita, no es que no necesita ni interlocutor, pero es una película que a mí no me ha atrapado y entiendo que a vosotros os haya maravillado y os haya encantado y es una lástima porque, igual que Quique, he intentado poner todo en mi parte pero no es un tipo de cine demasiado arty para mí. Es un cine que no... Este director conmigo, porque en Personal Shopper ya me pasé, me quedé muy frío y por el guión, chapo, el guión para mí sigue siendo lo más destacable de esta película y es un viaje en el tiempo espectacular, todo el rato estamos moviéndonos entre presente, el presente continuo, el pasado y el futuro que representa la actriz esta, la nueva Lolita, esta de hace películas a lo Marvel en Hollywood y me gusta mucho ese triángulo, ese triángulo amoroso pero ya te digo, no es ni un drama ni un melodrama, no es una relación entre mujeres, o sea, la película va por otros caminos y es una lástima que yo me haya perdido entre la niebla pero tenemos derecho también a perdernos los que nos perdemos y no porque sea compleja o porque tengamos menos baraje o por lo que sea, también a mí algún día me gustaría que los que nosotros siempre decimos hacemos un esfuerzo por, que también los demás hagan un esfuerzo por entender por qué esta película no nos pilla a otros ni no porque no podamos leer todo el simbolismo y todos los temas que hay en la película que hay un montón y doy paso con esto al Profasor Me has dejado un poco parado ahora con esto último que has dicho porque te lo has dicho todo tú no sé qué esfuerzo hay que hacer si a alguien no le gusta una película o no le gusta y ya está y lo que es interesante es escuchar por qué no ha gustado o por qué te parece una mala película o una película normalita pero evidentemente no se me ocurriría nunca poner en duda el bagaje o no sé cómo lo has dicho bueno antes de que se me olvide espero que Pou explique un poco el tema este de la serpiente y las nubes y y bueno eso existe ¿no? sí, sí eso es un fenómeno que existe ese en concreto existe allí que es un sitio real pero bueno es un fenómeno que es un fenómeno que que se puede ver aquí también es decir no es más que niebla niebla que está en un sitio y se desplaza hacia otro con un efecto con otro ¿no? o sea no son nubes bueno la niebla son nubes que están pegadas al suelo míratelo desde este desde este punto de vista ¿no? entonces por ejemplo aquí una cosa parecida se ve se ve en el cuando hay niebla en el en la zona del Valles por ejemplo que es de presión prelitoral hay veces que la niebla se cuela hacia la costa pasando por 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 el valle del Besós que corta la serrada litoral y entonces podéis buscar imágenes por por Twitter por ejemplo si buscáis el tweet de Alfonso Puertas que es un observador meteorológico que está en el que trabaja en el observatorio y Fabra que hace unas fotos acojonantes él tiene muchos vídeos de 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 grabados desde el Fabra que se ve como como si fuese una serpiente de niebla que que va por encima del río Besós y viene del Valles ¿no? o en muchas otras montañas de aquí pues se ve cuando hay una niebla atrapada en un valle y se ve como una cascada ¿no? que cae al otro al otro al otro valle en Galicia Galicia que tiene montaña muy cerca de la costa en la Marinha de Lugo por ejemplo o en lugares como San Andrés de Teisido sí fenómenos parecidos pues sí entonces no son más que no son más que nieblas que van en movimiento en el lleno que en aquel caso pues son nieblas que no te apunté por aquí a ver si encuentro ahora si lo estuve mirando sí son nieblas que se forman ahí en ese valle de Suiza que ahora no recuerdo el nombre pero bueno no tiene mucho misterio pero sí sí es un fenómeno real y lo que ha comentado antes Carlitos de las imágenes en blanco y negro bueno no sé si lo sabéis o no pero esas imágenes son de una película de Arnold Funk Arnold Funk fue el inventor del cine de un género que es el cine de montaña el Bergfilm que es un género alemán de los años 20 a 30 y Funk era el máximo exponente entonces lo que aparece ahí es un cortometraje que se llama La serpiente de Malhoja pero Funk además hizo películas hizo películas documentales hizo películas donde ya mezclaba pues claramente aspectos documentales con historias dramáticas ¿no? para aprovechar todo el impacto emocional y simbólico igual que aquí lo tiene Daniela pues y las montañas pues en el cine de Funk también ¿no? había ese juego hizo películas por ejemplo La montaña sagrada quizás sea su película más famosa y fue el descubridor de Eleni Reifenstall La montaña sagrada la protagoniza ella y protagonizó otra de sus películas y fue la puerta de entrada de la Reifenstall al cine si podéis echarle algún vistazo bueno Carlitos porque no le gusta el cine mudo y porque no le gusta el blanco y negro pero pero las películas de Funk para un montañero como tú si te han gustado las imágenes esas que aparecen en blanco y negro puedes puedes probar a ver el corto ese de La serpiente de Malhoja lo que pasa es que ese corto sí que es muy contemplativo son 11 minutos de timelapses de la niebla moviéndose pero las películas de Funk son espectaculares por cómo aprovecha la montaña si no es casual que haya escogido a Funk que entre otras cosas era Nazi y y tiene sentido tiene sentido que haya esas dos escenas como decía Carlitos antes de la película en blanco y negro y bueno y lo que vemos en el presente narrativo con 90 años de diferencia ese mismo fenómeno bueno creo que tiene tiene sentido la verdad es que la atracción de esta película para mí es precisamente que no no tiene una estructura geométrica como hemos visto en otro cine que nos ha gustado mucho también por ejemplo en pues la semana pasada con una película tan brillante y tan perfecta como To Be or Not To Be y aquí aun siendo un cine narrativo y en cierto aspecto desde mi punto de vista clásico hay una serie de elementos que pues rompen ese clasicismo y esa narrativa y esa liberación de del estilo ¿no? de dejarse un poco de algo que ya está hecho y que está muy bien hecho como puede ser Evaldesnudo por ejemplo y irse por otros derroteros la película está claro que habla de muchas cosas estoy de acuerdo con vosotros en que podría haber sido un pastiche porque habla de muchas cosas y es casi casi pues no sé es un milagro pero casi que no sea un pastiche es verdad como decía Ricardo también pienso yo que hay muchísimo simbolismo con muchas cosas y es interesante esto en la película porque creo que crea muchas capas de lectura y todas ellas disfrutables y no juega además es decir él carga de significado algunas cosas pero no juega si no pillas esto no vas a yo creo que esta película de este tipo de cine muchas veces tiene elementos que no no siempre son identificables o separables del conjunto pero es como como en la cocina que a veces pruebas un plato te encanta y no sabes identificar cuáles son los ingredientes pero sabes que están y que han colaborado al conjunto y yo creo que eso está si me parece importante es porque hay una es un cine que reflexiona sobre sobre el cine y que lo hace de una manera para mí nada nada intelectualoide ni nada solemne que a veces hay cine que sí que cae en esa cosa pues a lo mejor más más solemne que es lo que me moleste no me molesta que sea trascendente que sí creo que lo es me molesta que sea solemne y no lo es y aquí la gracia para mí es el juego de entidades narrativas que hay en la película que ahí sí que es fácil perderse porque el juego que hay es tremendo empezando porque por la historia entre Asayas y Vinoche que se habían encontrado en las horas del en las horas del verano era es Vinoche sí o no bueno creo que eran las horas del verano que habían trabajado juntos y Vinoche diez años antes y Vinoche salió pues decepcionada de trabajar con Asayas Asayas ya era como una especie ya de director de culto y Vinoche Vinoche que es una actriz conocida por no aceptar instrucciones muy claras no es no lo acepta ella una de las condiciones que suele poner casi siempre es que tú dime un poquito y yo voy a hacer lo que lo que me apetezca seguramente es una de las razones por las que le ha gustado Hollywood aparte que a lo mejor no le ha interesado o no le ha gustado por lo tanto hay ese ese juego ya del director y la actriz que después en la película se repite también de relación entre director y actriz que se encuentran al cabo de mucho tiempo le vuelve a dar una oportunidad Kirsten Stewart es una actriz defenestrada en Hollywood porque tiene una relación adúltera con un director director un productor o con alguien casado y Hollywood evidentemente no puede tolerar ese ese crimen contra la humanidad y la mandan a Europa después vuelve y lógicamente la reciben con los brazos abiertos porque ya es Kirsten Stewart que le han dado premios en Europa y además así que hay una especie de bueno es una película sobre desdoblamientos está claro y hay un doble desdoblamiento del personaje de la Binoche en esas dos actrices bueno no en la actriz joven que a la vez parece ser Kirsten Stewart es decir Clóets no sé cómo se llama Clóet Moretz parece o hay resonancias ahí de lo que es Kirsten Stewart en el mundo del cine a la vez la entidad narrativa de Juliette Binoche persona Juliette Binoche actriz el personaje de Juliette Binoche la Juliette Binoche cuando era joven desdoblada en y todo todo eso en un mismo plano temporal creo que logra logra algo muy difícil que es aquello que hemos hablado algunas veces del arte cubista de intentar mostrar en una sola imagen en las distintas caras de un personaje incluso lo que potencialmente podría ser aquel personaje y no es mostrarlo en una en una sola película en dos horas y ese juego ese juego es fantástico ¿no? después creo que es muy interesante también ver la comparación en cómo vive la fama la generación de actrices de Juliette Binoche una generación que está fuera del tema redes sociales Instagram etcétera y el personaje del actriz joven que vive la fama desde ahí ¿no? desde el y es creo que es interesante también esa comparación ¿no? cómo ella Binoche se ve de alguna manera reflejada cómo intenta cómo intenta combatir el paso del tiempo y cómo se da cuenta de que es imposible aparte de bueno no sé hay muchas cosas ¿no? pero si no me alargo y una pregunta tonta has dicho no es casualidad que fuera que fuera nazi este director ¿por qué lo decías? no lo sé yo es una primero si eliges a un director que es nazi primero en el en el cine de Olivera Sayas que más allá de que nos guste más o menos pues es un tío muy riguroso y no hay nada aquello que que quede un poquito bueno pues hago esto porque tal si eliges a un director que fue un director nazi que como decía Pou tiene que ver con Riefenstall etcétera es por algo ¿no? y creo que ahí hay una distancia grande o una especie que es la conexión con la película yo creo que es una un intento de de enmarcar de enmarcar la historia entre el mal absoluto y el bien entre el bien y el mal y que todo cabe ahí y en ese en esa simbología que ya hablaremos de la serpiente como la visión del mal la visión del bien están están conectadas de alguna manera como hay un el paso de un siglo de un siglo no de cualquier siglo sino del siglo 20 que es el siglo del holocausto y creo que hay un intento de enmarcar algo entre dos polos super extremos en ese sentido pero bueno eso me lo he hecho yo esa es una de las de las interpretaciones de las lecturas que se pueden hacer de la película que tiene muchísimas entonces tú puedes ir viendo algunas o muchísimas una parte y todas son muy disfrutables a mí lo que me ha gustado mucho es como hay una parte que es como muy muy básica digamos un ayudante y una actriz que están ensayando un papel y que bueno tienen una relación un poco complicada podríamos decir y como esa relación ya se vivió en el pasado y se vuelve a revivir ahora y como como lo explican para que una cosa tan terrenal o incluso la nueva joven actriz la nueva Siegfried no deja de ser una actriz para adolescentes a la a la que la antigua bueno la antigua Siegfried en este caso Juliet Minos considera que es una actriz excepcionalmente mala y además es como si como si no se entendieran o sea que hay un paso en el tiempo inevitable que hace un paso en el tiempo que hace que inevitablemente las actrices el paso en el tiempo hace que cuando maduras pierdes la conexión con la realidad y con el público joven o sea que cada actriz pertenece a una generación y ese paso de tiempo hace que que el nuevo público no te reconozca entonces quedas aislado quedas separado de tu público y te conviertes en aquella persona aquel personaje que es el perdedor que es Elena que acaba suicidiándose y eso es inevitable y ahí viene el trasfondo digamos contemplativo de esta película que es mostrar como un final trágico que es imposible de resolver este paso de tiempo que hace que todos todo el mundo acabe defenestrado como si no hubiera como si nuestra nuestra humanidad de alguna manera nos estuviera jugando una mala pasada porque no nuestra condición humana hace que seamos caducos bueno es un poco complejo de explicar pero es una manera es una manera de interpretar ese paso del tiempo vamos a tener que ver tantas veces este programa como la película para ir pillando todas las capas yo no creo que Juliette Vinoch diga piense que la que la Chloe es una mala actriz de hecho manifiesta explícitamente lo contrario yo creo que de una manera sincera otra cosa es que no le gustan para nada el tipo de películas que hace que bueno esa es una de las muchas reflexiones sobre el cine que hay en la película el conflicto entre bueno conflicto el el contraste mejor dicho entre el vamos a llamarlo que cine de blockbusters o cine comercial mainstream hollywoodiense y el cine un poco más de de autor ¿no? a la europea y aquí a Sayas yo creo que es muy a Sayas perdón es como me parece muy respetuoso supongo que a eso se refiere o Lothar cuando cuando dice que le gusta porque no no es solemne la película ¿no? él habla de hay un diálogo muy interesante entre entre Juliette Binoche y Kirsten Stewart cuando están borrachas en el bar que han ido a ver esta película de los mutantes ¿no? y entonces están discutiendo y la Kirsten Stewart desde su punto de vista desde una visión más juvenil y más contemporánea de ser un público más joven como decía Garlitos le intenta explicar a Juliette Binoche como qué valores veía en la película ¿no? y la otra se parte de la caja porque no lo acaba de entender hasta el punto de vista que se pero yo creo que la mirada a Sayas es como es muy respetuosa con el con el papel de con el personaje de Kirsten Stewart y con su visión está claro que yo creo que a Sayas lo sitúo más como el último director que aparece en la película ¿no? ese que al final va a la obra de teatro de Binoche y le dice quiero que seas mi mutante pero quiero que ¿no? le dice porque creo que eres eterna y y la otra dice pero mutantes no sé y dice sí pero quiero intentar darles una humanidad ¿no? yo me imagino no lo sé porque no no conozco toda la obra de él no tal me lo dirá ¿no? pero me imagino a Sayas como alguien que pues eso que no no tiene por qué rechazar un cierto tipo de cine aunque intentará darle otro enfoque ¿no? como podría ser este joven director que hace una película de ciencia ficción de mutantes pero intentando darle más más solera ¿no? pero yo creo que es muy respetuoso con con esa con esa doble visión de de un cierto tipo de cine y también es muy interesante como todos esos simbolismos y desdoblamientos y metajuegos con con las tres generaciones de actrices ¿no? con la Vinoche con Kirsten Stewart y con y con la con la Lolita como dice Ricardo porque claro hay un momento yo esto no no lo había pillado pero no sé dónde lo leí que y luego me pareció que que bueno que simbólicamente podía tener razón ¿no? hay una escena en la que en la que están cuando cuando van a conocer a Juliette Vinoche la la chica la Chloe Morels se reúnen allá en un balneario en no sé dónde y se conocen ¿no? y en esa escena pasan pasan olimpios o sea el personaje de la Kirsten Stewart está totalmente desaparece ¿no? en esa escena no se le hace ni puñetero caso es la escena que comentaba antes Ricardo que la están adulando a Juliette Vinoche y el personaje de la Stewart pasa completamente como que desaparece ¿no? y y ahí también puede haber una una simbología con 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 el hecho de que la Stewart en realidad es otra es otra generación ya es que esa velocidad vamos ¿no? es de la generación del que púsculo por así decirlo que ya no es la Clae Morels que es una nueva generación todavía más moderna ¿no? y como en esa escena se ve como la llegada de una supone ya absolutamente la aniquilación de la otra ¿no? que deja de bueno esto es una una lectura así un poco tal pero pero me parece que la peli está llena de todos esos pequeños juegos y pequeños detalles y pequeñas dobles lecturas y es lo que para mí lo hace fascinante yo lo que quería decir con con que desprecian el trabajo de la de la joven actriz quería decir no el director evidentemente está mostrando ese hecho en que Juliette Vinoche no comparte bueno los papeles seguro que no porque Juliette Vinoche nunca haría un papel de una super heroína en el espacio porque porque no se lo cree no se lo cree tiene otros objetivos en la vida y además eso es perdón perdón pero Juliette Vinoche ha hecho High Life High Life no es una super heroína de espacio pero es otro tipo de película bueno pues a eso me refería yo que también aparece este concepto sí pero sin embargo Kristen Stewart es capaz de entender perfectamente el papel de la Chloe Moretz porque es mucho más cercana a su generación y entonces el director lo que hace es poner de manifiesto la incomprensión que hay en cada época con los con los actores y con su con su verdad sobre lo que interpretan como si esto fuera evolucionando en el tiempo como si hubiera una escuela de interpretación que pertenece a cada época y de y de hecho Ricardo cuando supere su bloqueo con Kristen Stewart también entenderá que Kristen Stewart es una fantástica actriz que yo estoy convencido que lo son todos los actores en esta película y además he disfrutado muchísimo verlos actuar porque dirás es que siempre hace el mismo papel joder pero es que su papel lo gorda puedo aportar una cosa no creo que sea una gran actriz creo que hay un trabajo de casting muy bueno en esta película que es diferente creo que este tipo hace lo que decía Pou es el director del final le dice he escrito este papel contigo en mente creo que este director ha escrito cada papel de esta película con la actriz que lo iba a interpretar en mente precisamente el de kirsten stuart no estaba como se llama vaikowska chica esa mira vaikowska esta esta era tenía que ser ella por lo que sea no sé por qué finalmente no puedo ser pero la elección de yo creo que ese juego metacinematográfico llega a límites insospechados porque son cosas que pasan sin querer porque la elección de de kirsten stuart pues es un poco de rebote y muy arriesgada porque en ese momento kirsten stuart venía de de eso de ser desenestrada en hollywood y de ser la chica de crepúsculo y de carpetas de pegatinas en las carpetas de de adolescentes y el hecho de escogerla para hacer una película tan alejada de de lo que simbolizaba hasta ese momento kirsten stuart es muy curioso que lo pueda utilizar en un guión que ya estaba escrito bueno no sé si no he visto muchas películas de kirsten stuart de hecho he visto las dos de asayas y algún trocito de crepúsculo pero sí que es verdad que esa cosa hierática que tiene ella y de cara de palo en esta película y en personal shopper también pues le va como anillo al dedo porque bueno una de las funciones del personaje de kirsten stuart es darle réplica a juliette vinoche que es el personaje de maría es absolutamente extrovertido enérgico ¿no? entonces que haya esa cosa más más hierática y más retraída y más para adentro pues la verdad es que la combinación funciona ¿no? en ese sentido me gusta mucho el tono de la película yo creo que es uno de los hallazgos de asayas y de esta película en concreto es el tono que consigue con varios elementos ¿no? muy de estilo uno es el de los diálogos interrumpidos escenas interrumpidas casi casi de manera abrupta ¿no? a medio diálogo a medio que dan para mí mucho realismo a a la a la película y que parece que una de las cosas importantes de la película es el montaje ¿no? por las por cómo están montadas las transiciones las puntuaciones esos diálogos interrumpidos esas escenas abruptas esa sensación de flujo casi de conciencia de cosa onírica que lo refuerza mucho una cosa que a mí me encanta de la película que es las transiciones entre plano y plano esa especie de fundido que no es un fundido que se va cerrando como un párpado ¿no? son son parpadeos y y creo que en este caso está es un elemento fundamental ¿no? fundamental eh y después el paisaje creo que el paisaje está en el título Silsmaria cuando hablábamos antes de simbología Silsmaria es un lugar muy simbólico muy simbólico para para la bueno la cultura europea ¿no? y yo pensaba que Carlitos había dicho lo del eterno retorno pensando en pensando en Nietzsche Nietzsche vivió vivió allí presidencia de Germán Gess también Germán Gess ¿no? Rilke y y creo que es curioso que escoja ese ese espacio ¿no? para hablar del del tiempo ¿no? que es al final es un poco de lo entre otras cosas de lo que habla la película ¿no? y Silsmaria lleva el nombre de Juliette Binoche incluido ahí y y es muy importante pues ese momento en que la narrativa clásica que ya ha sido deconstruida ¿eh? con esos elementos de estilo que me parece que van hacen que la película vaya por otro por otro lado pero ese momento a media hora del final de la desaparición porque es lo que es una desaparición me parece que emparenta a la película con Antonioni sobre todo por la aventura y Monica Vitti y la desaparición de Monica Vitti en la aventura y es un elemento super impactante que juega ya no solo con los actores antes Ricardo decía a partir de la desaparición de Kirsten Stewart es cuando me gusta Juliette Vinoche creo que tiene sentido no que te te guste más o menos la Vinoche antes o después sino que es otra historia es otra historia cómo afecta esa desaparición al resto de los personajes sobre todo a Juliette Vinoche pero cómo afecta esa desaparición que es ese elemento que yo decía antes seguramente algo fantástico al espectador yo creo que esa es una de las claves un elemento maravilloso de la película que juega como jugó Hitchcock en psicosis a hacer desaparecer Hitchcock antes y además con una explicación pero ese juego de hacer desaparecer a un personaje fundamental de la película a un protagonista hacerlo desaparecer de un plumazo y ver qué pasa y el tema de la desaparición creo que es muy importante por el donde pasa por ese elemento simbólico del paisaje del sitio etcétera pero sobre esto es el segundo personaje que desaparece Wilhelm se suicida allí claro sobre esta desaparición vosotros interpretáis porque luego Víctor que sí que hay como mucha mitología sobre 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 esta desaparición yo no aparte de que de los simbólicos es decir yo no de ahí no deducía ninguna cosa rara ni fantástica ni ferir un suicidio o no sé simplemente se aspira porque ya dice se acabó ya no me estás me inscenín no sé cómo ahora lo diría en castellano me estás menospreciando no me estás valorando mis puntos de vista no los entiendes los ridiculizas por lo que sea pero el sitio que ya está que ya ha tenido bastante y se y se pira y está bajando el camino para abajo hasta el albergue lo que pasa que bueno pues ya lo hace muy bonito y parece que se le haya traído la tierra pero yo no no interpreté nada extraño ahí no sé si estoy equivocado yo creo que ahí pesa mucho el concepto de desaparición yo he dicho fantástico porque desaparece y en ese sentido es una desaparición sin explicación alguna ya no después que me parece también un logro de la película y un acierto el que no se hable de ello sino el momento mismo esa escena solo puedes pensar en que en que ha desaparecido personas adultas después puedes pensar la tía se ha hartado y tal sí pero ese momento ese momento es un momento de desaparición que va algo más allá de lo realista sobre todo en ese sitio donde se suicidó Wilhelm en ese sitio mágico donde ocurre el tema de la serpiente en ese sitio donde ha vivido Nietzsche donde hay un elemento hay un elemento ahí que hace pienso hace posible pensar en esa especie de elemento pues no sé si no muy terrenal aunque después aunque después la explicación probablemente va por ahí de no pinto nada aquí ya lo ha avisado ella de hecho no sé qué estoy haciendo aquí porque no te sirve mi trabajo pero esa manera de hacerlo no es una manera no solo bonita es una manera creo que muy significativa de jugar con el tema de la desaparición perdón ¿ya estás? sí, sí, sí quería comentar sobre las interpretaciones de Kristen Stewart yo creo que esa interpretación hierática o no sé o lánguida no sé cómo le podíamos decir es fruto de su generación igual que se le critica también a Robert Pattinson y mira dónde están yo creo que se identifican con su generación yo los considero grandísimos actores ¿vale? ponen cara a los adolescentes o a los jóvenes de su edad me parecen fantásticos a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a ver otros actores pero eso lo único que demuestra es que se nos está pasando el tiempo no te he entendido ahora no la interpretación de Kristen Stewart porque es así muy lánguida o antipática ¿no? como dice Bollero bueno no deja de ser fruto de las interpretaciones que corresponden a su generación son las que han triunfado son los actores que han triunfado yo no me atrevo a decir tal cosa porque ya digo que de las T-Wars solo he visto Crepúsculo Personal Shopper y y esta sí que es cierto que que en las tres tienen tienen ese 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 tono introvertido tuso llámalo como quieras luego la he visto en The Run a Ways haciendo de una Joan Jett y no tiene nada que ver y está fantástica igual por tanto no no he visto tanto como para decir que siempre hace el mismo papel perdona no sé si lo puedo vincular esto ya a una cosa generacional y mucho menos no me atrevo a decir si ni siquiera hace siempre el mismo papel como para saber si todos los actores de su generación hacen siempre el mismo papel pero bueno está claro que también entiendo que es un tipo de interpretaciones que pueden no transmitir nada yo creo que a lo mejor aquí en este caso hay algo autoparódico también es decir me imagino a Sayas diciéndole haz del personaje de Crepúsculo que te han dado palos y te han acusado siempre de que aburrida esa cara de palo eso quiero eso y vamos a jugar otra vez a esa cosa meta más meta yo me lo imagino así o a lo mejor no a lo mejor yo no he visto The Runaways pero por lo que dices es otro es otro bueno interpreta Joan Jett o sea claro imagínate serville y es expresivo no puede ser claro no me acuerdo de la película pero a la fuera no te esperes a la de Crepúsculo haciendo de Joan Jett o sea es una cosa completamente diferente además físicamente muy lograda bueno pues entonces lo estás diciendo yo no la he visto y si ese papel es totalmente diferente y lo hace con solvencia por lo tanto es una gran actriz bueno yo más bien digo que yo lo que sí que sé porque lo he leído no porque lo haya visto es que ha tenido una carrera interesante y que además es una personalidad interesante por eso porque tiene un poco aquí volvemos a lo meta el personaje de la Chloe también tiene cosas de la Stewart real por ejemplo esa rebeldía hay una frase literal que creo que es de la Stewart en realidad de la rueda de prensa cuando cuando le preguntan le empiezan a hacer preguntas a la joven por su vida no sé qué y les dice pero tío vealo que eres periodista ¿no? cúrate un poco creo que esto es una una respuesta que dio la Stewart en alguna rueda de prensa real y bueno es una una persona una persona contracorriente vilipendiada yo no sabía lo que sabía yo no sabía que era vilipendiada porque sabía había tenido una relación con un no sé quién casado sino que tenía entendido que era vilipendiada sobre todo por los crepúsculares porque había dejado a Robert Pattinson y le había puesto o sea tenía una relación con Robert Pattinson y le había puesto los cuernos igual era con esto que dices tú pero que por eso la odiaba mucha gente ¿no? porque había roto el corazón a Robert Pattinson incluso aparte de que luego salió del armario ¿no? o sea bueno salió del armario o admitió públicamente o se vio públicamente con con relaciones con 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 chicas a partir de hoy sí 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 es lesbiana de hecho creo que entonces hay más meta ahí ¿no? porque realmente aunque aunque en realidad la película no nos demuestra ni sabemos en ningún momento si es recíproca la sí que se ve claramente que hay una atracción por parte de la Vinoche hacia hacia la Stewart pero no sabemos si es recíproco en en ningún momento ¿no? pero es curioso ¿no? que haya eso también seguramente me imagino también vamos a meter esto también que vamos a tocar los huevos a más de uno con el tema ¿no? de hecho si no si no voy equivocado creo que la última relación de la Stewart es con una directora o bueno no sé luego lo lo googleamos pero pero vaya que es un personaje bastante interesante ¿no? luego aparte Musa de Chanel ¿no? porque hay que decir que esta película fue Chanel que metió pasta y metió allá a sus actrices ¿no? claro la Vinoche es es dama de Chanel y la Stewart también por por increíble que nos parezca ¿no? porque tiene un tipo de belleza de físico que no asociarías para nada ¿no? con con Chanel pero bueno ahí te está demostrando que Chanel pues buscaba ¿no? un nuevo tipo de enfoque un nuevo tipo de público ¿no? una nueva una nueva línea ¿no? todo eso está hay una evolución del personaje de la Vinoche física curiosa también en la película ¿no? porque hay una especie de masculinización ¿no? del personaje que empieza siendo súper femenino ese vestido de Chanel el pelo ondulado los pendientes y cuando con esa elipsis fantástica maravillosa que aparece en la gasolinera de repente y dice vamos a ensayar y no solo por el pelo sino por la ropa por todo ¿no? hay una especie de de evolución curiosa y de masculinización que puede sonar un poco sexista pero pero hay hay un una evolución física significativa ¿eh? es curioso hay un antes hablaba del tono y y y de esos de ese montaje y de ese saber dónde hay que cortar el plano y dónde acabarlo dónde hay una escena en ese sentido que me parece fantástica ahora cuando hablábamos de la relación de ellas dos que es cuando un momento que Juliette Vinoche que María se acerca a la habitación abre entre abre la puerta y la ve a ella semidesnuda y corta ahí enseguida me acordé de ti en ese plano porque me acordé del plano inicial de Lost in Translation me vino a la mente es verdad y ahí no y bueno ahí podría haber podría haber hecho muchas cosas se podría haber quedado ahí podríamos haber visto una cara sin embargo no no hace falta yo creo que cuando que Asayas y ese tipo de cine que es respetuoso con el cine con el cine con el cine pues hollywoodiense con el cine de entretenimiento juega con eso ¿no? es decir claro que el cine de entretenimiento está bien ¿por qué me gusta más este otro tipo de cine? más allá de capas y de complejidad que también puede estar pues me interesa porque el papel del espectador es activo ¿no? y esta este es un elemento como otros muchos y en muchas otras películas que da ese papel protagonista al espectador ¿no? o activo de te doy una serie de cosas y tú sabrás qué hacer con ellas ¿no? porque si cuento la historia atando todos los cabos hago Eva al desnudo y Eva al desnudo y ya está hecha y no es superable porque es perfecta ¿no? y en ese sentido ese cortar en ese momento ese dejarnos sin explicaciones y me parece muy respetuoso con el espectador del siglo XXI que ya debería ser un espectador adulto y con ganas de enfrentarse a no ir al cine solo no quiero ir al cine para no pensar o como evasión sino ir al cine para tocar de pies en el suelo y a lo mejor para después despegar pero y en ese sentido me parece que está llena la película y eso que no es una película puzzle que sería mucho menos interesante sino que es una película que yo pienso que es muy libre en cuanto a estilo y que da ese espacio te da ese espacio para bueno pues para interpretar tú por no hablar del final que evidentemente si hablamos del final habrá cinco finales distintos aquí y tantos como porque te has a ver hay una frase de otra frase muy buena de Kristen Stewart que dice que 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 el cine es muchas veces más real que la vida misma no sé si lo dice no sé si exactamente con estas palabras y no deja de reflejar lo que está haciendo el director con esta película y y bueno es realmente así o sea tú vas al cine para entender la realidad o puedes llegar a entenderla gracias al cine sí por lo menos en el sentido de que el cine cuando cuando es un cine pues con voluntad de de profundizar un poco de indagar en la condición humana pues sí que tiene esa aspiración de acercarse a algo de verdad no sé si entender el mundo pero por lo menos hacer un intento a que haya una visión de mundo y muchas veces con la ficción pasa con la literatura con el teatro con el cine que logran logran esos momentos de verdad o de realidad o de acercarte a algo muy real que supongo que eso a lo que se refiere a Kristen Stewart con esa frase que es a través del artista que es el director y bueno y sus actores y toda la gente que está trabajando es capaz de revelar aquellas verdades ocultas que son tan difíciles de descubrir entonces hay instantes en que esas verdades se revelan y esa es la visión del artista que está en muchas películas y la proeza una de las cosas que hacen creo que la película sea lo grande que es para mí es que en estas películas en que hay una historia dentro de la historia mira ahí está el plano es que rápido se va y otra vez ese es parpadeo esto es buenísimo esto por contraste a la película de las mutantes aquí tenemos la otra la Marvel la Marvel de Asayas es que yo cuando veía esto me estaba recordando más ese tipo de parodias del cine porno la verdad pero bueno yo ahora sabría que poner unas películas de la Marvel para que no pero bueno Asayas no es nada bueno si es crítico pero quiero decir que no es un tío precisamente que rechace ese tipo de cine al contrario seguro que ha visto Marvel y lo disfruta pero ahí sé que lo lleva un poco al extremo para bueno de hecho después de esto es cuando ellas tienen esa conversación en la que yo decía antes que Asayas era bastante resuestuoso con el punto de vista de Kristen Stewart defendiendo este tipo de cine o explicando como ella veía también sus símbolos sus virtudes en este tipo de cine y en estos personajes tan aparentemente alejados de la realidad precisamente pero sí que es verdad que cuando ves esa escena que está como muy pasada de tono paródico aquí la tengo aquí la tengo dices tú imagínate esa escena en una película que fuera toda así pues igual te funciona tú ya estás en ese juego en ese mundo de no sé qué igual te funciona pero vista aquí en contraste con todo lo que estás viendo es como que te suena madre mía marcianada o sea yo me estaba preguntando joder a mí me gustan las películas de los X-Men pero si no si no son mucho más no son muy diferentes a estas en el fondo a estos diálogos así no sé qué pero es verdad que visto ahí en contexto dices madre mía pero yo creo que sí que es muy X-Men esto se supone que es X-Men sí claro están hablando de mutantes habla de un personaje que ahora no recuerdo cómo se llama habla de la bruja escarlata habla de la bruja escarlata sí lo dicen literalmente X-Men al principio y el personaje ah sí lo dicen literalmente X-Men sí 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 ah vale vale pero Vinos no ha participado ¿no? en ninguno de los X-Men que yo recuerde no 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 hay metacine con Vinos tranquilos no en cambio en cambio sí que ha protagonizado un Godzilla y lo sabéis ay yo no lo sabía ah pues mira no lo sabías ¿por qué? es verdad tú ves Godzilla y sabes corriendo pones pies en polvorones hombre yo no en polvorones otra vez pues sí sí la Vinos yo no escojo no pero la verdad es que nunca escojo películas por los actores así que ya 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 es decir que en el caso de Vinos no he ido a reseñir la film ni por los monstruos ¿no? ni por los actores ni por los monstruos la verdad es que Godzilla no me ha llamado nunca la atención pero no cierro la puerta igual un día pues no no pero yo creo que justamente Godzilla es uno de esos ejemplos metacinematográficos de los que también habla Juliette de Noche en esta película ¿no? de que ha hecho alguna película así de este estilo en Hollywood pues una es un Godzilla no recuerdo ahora si era King of the Monsters o o cual pero sí sí otra de las frases de la película es es solo un trabajo es solo un trabajo ¿no? cuando tienen que interpretar un papel que no se lo creen dicen es solo un trabajo y lo dicen muchas veces para convencerse o sea que es un papel que está haciendo a contra corazón pero está obligado a hacer bueno con eso está todo justificado pero es que luego eso te permite hacer pues igual lo que quieras ¿no? o no pero pero dice eso dice eso hablando de del papel que tiene que hacer ahora de de Elena Elena porque yo creo que es para precisamente para distanciarse de ella no voy a decir por el porque ella no quiere ser de Elena ella no quiere ser de Elena vamos a ver vamos a poner los puntos sobre las ideas a ver ojo venga va ha despertado conflicto y la epopeya y cuanto más conflicto mejor y aquí estáis lleváis una hora y media hablando de todos los temas que hay que con los que estoy de acuerdo pero joder Juliette Vinos debe ser la actriz más equilibrada del mundo porque todo eso que decís que le afecta a mí me da la sensación de que joder lo lleva estupendamente la lucha contra el tiempo el choque generacional bueno tiene un rocecito pero pero no le no le afecta salvo quizá al final ese golpe que le da cuando descubre quién es esta Chloe Moret que como decía el profesor podemos interpretarlo de muchas maneras pero joder es una tipa que sabe reírse de sí misma es una lo vemos al principio cuando cuenta la historia con este otro actor con el que tuvo un conflicto yo no veo joder que esté pasando hombre pues mira por ejemplo con el viejal es este que dice no lo quiero ver ni el pintura que al final se va con el coche le deja la tarjeta no sé qué porque cambia de opinión todo eso son conflictos con su hosti tengo tantos años soy atractiva no sé qué y al final el otro pasa y se queda se queda durmiendo y se pone una mona o sea no, no, no no veo no veo un momento el crepúsculo de los dioses ¿vale? porque como dice el profesor esa película ya está la película de la actriz que se piensa a sí misma y que quiere en clase eso ya está hecho ¿vale? ¿de acuerdo? pero coño échale un poco de cayena ¿no? al asunto porque yo en serio en ningún momento veo a María pasar por un conflicto hasta el punto hasta el punto de que la sorpresa de la desaparición de Kristen Stewart viene porque ¿cuál es el roce que tiene en ella dos? que no se toma muy en serio sus opiniones acerca de esa obra en concreto ¿vale? y ese es el ese es todo el conflicto que tiene o que no considera su opinión pero bueno tampoco parece que la considera una tontería ¿no? discuten mucho sobre el arte sobre la interpretación sobre el teatro yo creo que le falta un poquito de yo creo yo veo que te pasa un poco como lo que te pasó con el niño de la bicicleta el personaje de un poquito ¿verdad? un montón de cosas y como con Boyhood también también le parecía que no que cosas no les afectaban obviamente no estoy revelando no os estoy descubriendo algo el personaje de Kristen es introspectivo no no expresa su malestar no pero él se refiere pero Kike se refiere a María ¿no? sí sí yo creo que el claro hay un tipo de interpretación ahí que no no tiene nada que ver con con la interpretación más más clásica y más empática yo creo que pero sin embargo sí que creo que es muy sutil es muy sutil todo el rato esa esa especie de decadencia y ese malestar está está en el primer la primera vez que ve al al actor ¿cómo se llama? bueno al actor que no le cae bien como le mira así un poquito como de reojo hay un yo creo que ese malestar está en la evolución física o involución física porque la vinoche de la última media hora o del último acto o del segundo acto ya con ojeras con ahí hay un algo y después ese momento de sufrimiento exteriorizado que es lo que a lo mejor este tipo de cine evita para yo creo para huir un poco de esa identificación facilona del espectador con el personaje está en los ensayos yo creo que está en los ensayos porque ahí ahí es donde se cruzan las dos historias que en realidad son la misma porque esa obra está contando la historia de Juliette Binoche y Kristen Stewart de los personajes y es fácil pensar que esos arranques de esos gritos y eso tal es ella misma no en mi opinión y es mi opinión no creo que sea una cuestión de interpretación es una cuestión más de construcción de personaje y de la decisión que hayan el acuerdo al que hayan llegado el director y Juliette Binoche no creo que sea yo no he hecho en falta no he echado en falta que haya una interpretación una actuación más no no me refiero que al final del día a ella estas cosas no le están trastornando su vida bueno no lo sabemos en realidad Kike perfecto la diferencia entre no saberlo y que no esté no es ninguna el no saberlo es precisamente ese entregarte a ti el testigo en ese sentido o la capacidad de decir yo no te voy a mostrar como se mete en la cama por la noche y está sufriendo mucho y llora o como llama a su amiga para decirle ahora lo estoy banalizando y lo estoy esto pero no te lo voy a enseñar porque es evidente es evidente que esta mujer está sufriendo por ese intento de de conservar una juventud que ya no tiene pero joder tiene la que tendríamos cualquiera de nosotros y esta es una estrella de cine no está mostrándote a cualquiera de nosotros que tendríamos ese conflicto con la edad o con el paso del tiempo te está mostrando a una persona súper importante que ha tenido un además en muchos lugares en el teatro de la crítica especializada y en el cine de comer y yo la veo muy entera muy bien con la cabeza muy bien amueblada muy no sé tampoco tiene que volverse loca yo creo que es un no sé es una etapa de su vida chunga probablemente que tiene un conflicto pero eso no quiere decir que la tía esté absolutamente hecha polvo pero hay algo en medio a lo mejor tiene momentos para no mostrarlos yo creo que aquí se ve el acervo ibérico de Quique esto no tiene más explicación acervo ibérico ahora tengo que entrar yo con las tanquetas el acervo ya sería ahora hay algunos que se han borrado hoy voy a voy a voy a voy a puntualizar el acervo más sureño más mesetario de Quique porque lo que quiere Quique es una folclórica ni más ni menos la niebla son nubes bajas que tocamos con los dedos por navidad mira ¿qué dices tú? ¿qué dices tú? no, no lo de la niebla ojo que el califa estaba ahí el califa ha venido ojo como en el último como en el cineforum de Plácido que no se le vio a cierto personaje no será a mí te vi poquito yo te vi poquito comparado con lo bueno da igual la cuestión es ¿sabes qué pasa Quique? que siempre es como lo de la bicicleta ¿te acuerdas? que es exactamente lo mismo es ese tipo de mirada siempre introspectiva siempre más simbólica aquí el director claro que no te va a mostrar eso claro que no porque te lo está diciendo de otra manera es todo simbolismo entiendo yo porque lo hemos visto en otros cineforums ¿cuántas veces estamos viendo con las conversaciones la relación de la secretaria personal y de ella la subida y bajadas por las montañas? todo el resto están subiendo y bajando es inestable es una relación los personajes son inestables todo el rato sobre todo sobre todo la protagonista por eso están todo el rato subiendo y bajando se pierden todo el rato es algo un poco lo veíamos con con Kierostami cuando veíamos con el The Taste of the Cherry ¿os acordáis? que todo el rato estaba en circunvalación con el coche por la montaña todo el rato en movimiento intentando encontrar un camino de esa subida y bajada aquí me recordaba exactamente lo mismo ¿no? Sí muy de acuerdo con lo que dice Ricardo ese ascenso en este caso en los Alpes tiene algo muy espiritual y tiene algo que la relaciona mucho con con Rossellini con el Stromboli de Rossellini con Ingrid Bergman que curiosamente Ingrid Bergman venía también se va de Estados Unidos por una relación adúltera con Rossellini se va a Europa hace algo totalmente distinto y en Stromboli existe ese ascenso a la montaña como algo espiritual y creo que es muy importante yo creo que no, no creo que Kike quiera una folclórica pero sí sí creo que que por lo que voy conociendo de Kike necesita o le gusta un cine que de alguna manera bueno pues pues de narrativa más clásica de narrativa más clásica lo cual me parece no, no, no no, porque si no tiene nada no lo digo como una crítica en absoluto yo lo entiendo como una crítica pero no es no es tiene que ver con la narrativa clásica tiene que ver con la idea de que existe un conflicto y el conflicto no tiene que ver el conflicto puede ser Chekhov el conflicto puede ser no, no, no pero a ver Kike o sea no o sea el conflicto está y además yo creo que es el conflicto principal es el paso del tiempo y para ese personaje pero ese conflicto tú lo puedes puedes hacer como María ¿cómo se llama la personaje de aquí? María Envers tú puedes ese conflicto lo puede entumar María Envers o lo puede entumar Margot Channing aquí yo creo que la clave son dos diferencias tú querías una Margot Channing y aquí has tenido una María Envers pero yo creo que es Margot Channing Margot Channing es el personaje de Bette Davis en todo sobrello ah el desnudo que sí que es ese personaje que verbaliza explícitamente constantemente como una folclórica de Hollywood el drama que supone que está que está que está envejeciendo porque está con un hombre más joven porque viene otra por detrás porque no sé qué porque está interpretando papeles ya de jóvenes en el teatro y aquí le pasa igual constantemente hay referencias a lo fuera de lugar que empieza a quedarse Juliette Vinós con el papel con las redes sociales con la visión de nuevo cine con la tercera generación de actrices bueno para mí el problema tiene que ver y creo que el conflicto está lo puedo definir yo mejor tiene más que ver con lo que dice el profesor de cuánto pone el director y cuánto pone esto bueno pues eso es lo que te estoy diciendo con cine clásico eso está relacionado con con temas que a ti te interesen o no le te interesen porque lo decía lo decía en una película que a mí me cuenten historias de parisinos sobre sus problemas burgueses y tal es que a mí me importa hacer ¿te acuerdas que lo decías Quique? pues yo hoy me estaba viendo la película ¿quién está diciendo eso? ya lo sé que no estoy diciendo eso pero yo me estaba hoy acordando de Quique diciendo es que me está pasando lo mismo es que a mí me está interesando cero este tipo de de temas de historias que no me está interesando nada no me está interesando nada con todas las lecturas con todo el guión y no perdona el tema sí que te interesa porque si hay aquí alguien obsesionado con el paso del tiempo y la vejez eres tú o sea que bueno me tengo que ir me tengo que ir no quieres saber nada de eso bueno no sé si lo sabéis cuando veas cuando se dice yo le llamo Dorian Gray yo le llamo Dorian Gray por una razón pero cuando cuando he he hablado de las notas del argumento de los temas de la película ya has visto de que he hablado de las líneas temporales pasado, presente y futuro incluso he visto Dorian Gray ¿por qué? porque ha sido el tema que conectaba conmigo no a nivel personal sino sobre mis obsesiones y mis deseos que cada uno tenemos gustos diferentes y en ese tema sí que me interesaba pero no en las conversaciones no en el tema de la interpretación dentro de la interpretación el paso del tiempo cuando Sigrid no sé qué todo eso ¿entiendes? con esas dos actrices y rodada como estaba rodado pues no sí, sí yo te entiendo vale pero el tema te interesaba y lo que dices Kike tú es lo que estoy diciendo yo yo lo que te estoy diciendo es que lo que pone lo que decide el director darte tú decir no sé cómo lo has dicho a ver si lo puedo repetir una cosa es lo que tú el problema lo tienes en esa decisión del director de lo que te da y lo que tienes que poner tú ¿no? pues lo que te da Leo Mankiewicz con Margot Channing es una folclórica que sí que verbaliza mucho más todo ese conflicto y lo que te da Sallás es una Julie Benoit que lo enfoca de otra manera pero yo creo que el conflicto está y es evidente pero es que no creo que esos sean los dos extremos de este bueno no sé si son dos extremos pero son pero son dos mismas maneras muy contrastadas de tratar el mismo conflicto creo yo pero que esto no se produce al final a que para que yo sepa que alguien está triste me tengas que dibujar ¿no? máscara veneciana claro que no yo lo sé no va de eso creo que en este caso si no a mí me ha faltado que se me dibujase un conflicto que justificase lo que decía Ricardo el interés o percibir si tengo yo que inventarme la mitad de la película en ese sentido pues me cuesta trabajo en esa dinámica es lo que comentaste ya con los Dardenne yo creo que va por ahí yo cuando hablaba del clasicismo hablaba por eso el clasicismo es un tipo de cine que te da todo o casi todo y lo que no está en la película no existe y sin embargo el cine moderno en ese sentido va por otro por otro lado y es opta por sugerir mucho más que por que por mostrar y en ese sentido hablaba antes de esa consideración del espectador como parte creativa incluso diría yo de la obra de alguien inteligente que puede que puede rellenar huecos aunque no es un puzzle creo en este caso pero que sí que pero que sí que que tiene suficientes pistas como para pensar como ese ese personaje y que lógicamente cada uno de nosotros lo pintaría de una manera distinta pero creo que ese es el objetivo también que la película sea algo autónomo que deja de pertenecer al director y pasa a pertenecer a cada uno de nosotros en el momento en que la ve y ya está yo no creo que que en realidad y ahora me voy a meter aquí a decidir qué es lo que os gusta y no os gusta de la película pero yo creo que no tiene que ver con el tema yo nunca he entendido mucho lo de lo de es que el tema de la película no me gusta pero las películas hablan todas de lo mismo yo creo que la cosa está en la manera en la forma y al final Ricardo lo ha dicho lo que no me gusta es pues ese meta no sé qué la relación de no sé cuántos pero no el tema el tema si temas hay cuatro y no hay más pero el tono es lo que pues os os aleja un poco o no os gusta o lo que sea que creo que es lo interesante también yo voy a hablar de otra cosa para romper un poco esta discusión no rompas nada que igual ya has roto muchos platos y no te has dado cuenta no, no la cuestión ahora que tenemos algo una otra posible interpretación del papel de Kristen Stewart yo sabes lo que pasa que yo no me creo que tú hayas disfrutado con esta película yo he disfrutado muchísimo y la he visto por segunda vez me ha gustado mucho más la segunda que la primera ojo graves acusaciones de increíble de falsear aquí ya no la nota no ojo si te gusta o no poniendo en duda que estés diciendo la verdad o sea no creéis no creéis que el personaje de Kristen Stewart es el puente otra posible interpretación que se me ha ocurrido como una revelación mientras estábamos hablando es el puente que hace que ¿cómo se llama? Juliette Vinoche pase bueno empieza la película siendo Siegfried y acaba siendo Elena cuando se rompe ese puente Vinoche acaba siendo Elena el personaje de la obra de teatro pero ha empezado siendo Siegfried cuando ¿cómo evoluciona su relación? que al principio es muy armónica están muy unidas en el tren ya se ve se solucionan todos los problemas y a partir de la película va avanzando cada vez tiene más conflicto hasta que esa relación no se aguanta y ella desaparece y ese es el puente que la unía a Juliette Vinoche con el personaje de Siegfried más que la propia Siegfried es el personaje que le unía a su papel originario entonces en ese momento ha empezado a ser ya Elena por lo tanto ya está en decadencia y está a punto de suicidio pues es interesante no había pensado en que tuviera ese por eso desaparece valor simbólico Elena ya es Elena yo creo que la desaparición tiene que ver también con hay un momento también en la montaña cuando están ensayando sí de hecho es un fragmento de la obra en que Elena le dice a Siegfried le dice ha sido vaciando mi entorno ¿no? para es que era el vacío a mi alrededor eso es eso es has quedado el vacío a mi alrededor para no dejarme salir ¿no? para y esa desaparición es el vacío total ¿no? es el es el vacío total que seguramente le permite salir ¿no? cuando el vacío ya es total y seguramente seguramente ese final con ese ensayo de la obra ya en en el escenario puede ir por ahí y un último plano que me parece muy enigmático y muy muy interesante maravilloso ¿no? ese primer plano del final creo que es no sé cómo lo habéis entendido pero bueno no sé si hay que entenderlo tampoco o que os que os sugiere pero me parece cuando Chloe Moretz no acepta los consejos de Juliet ¿no? bueno no sí eso pero me refiero al último plano que es un primer plano de ella de Juliet Binoche después de hablar con el director joven ¿qué habéis interpretado? yo a mí me ha pillado a mí me ha pillado por sorpresa que termina la película así no sé no de verdad ¿habéis múltiples finales? yo lo interpreto con volviéndome al principio y a mi titular y a la relación con Neva el desnudo yo lo interpreto un poco como como que el personaje de María Enders al final acaba digamos aceptando su situación ¿no? como le pasa a Margot Channing a Beth Davis en todos en Neva el desnudo ¿no? no sé yo no la comparo tampoco tan explícitamente bueno yo sí en este aspecto creo que en los dos personajes el conflicto principal es eso es el el paso del tiempo y y creo que los dos llegan al mismo punto para mí la mirada esa al final de la Vinoche para mí es punto final para mí es punto final ya de su de sus tribulaciones mentales porque viene un director de la nueva generación de la compañía Made in Marvel a decirle oye que no te das cuenta a eso me refiero que no te das cuenta que tus hormonas fluctúan en Suiza más que aquí que que no que eres atemporal olvídate si eres como una 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 griega no tienes edad o sea tú eres atemporal eres perfecta para lo que yo quiero hacer siendo una película para para una película de otros mutantes o de ciencia ficción o de de estos de blockbusters de de superhéroes y la otra se queda como joder nuevo nuevo punto de vista pero dicho no por un viejuno ni por alguien que me riega los oídos no no por un director joven que no sé quién es y tal y que y que me dice esto y ya pam se cierra el círculo para mí el final que comparte un poco lo que decís los dos en ese puntito de catarsis de ella de reconocer una nueva situación viene un poco derivado de que lo único parecido en conflicto que hay en toda la película es su estancia en Londres donde cuando aparece Chloe Moretz ella desaparece y ahí sí que puedes intuir como de repente ella ya no es la importante en la mesa porque apareció Chloe Moretz y con todos los paparazzis con toda la problemática nueva que ella no conoce del todo eso es un conflicto cuando ella desaparece de la escena y cuando ella ya desaparece totalmente que es cuando Chloe Moretz le dice yo voy a interpretar lo que me salga de las narices y ya está y tiene sentido que después tenga esa conversación con el director y ella ya esté ahí preparada para cambiar un poco su visión porque ahí se han concentrado los conflictos de la película ese choque con la realidad con esa actriz y ese director yo creo que es un final importantísimo porque porque me parecen bien las tres las tres interpretaciones que habéis dicho yo creo que el director se ocupa de pensar un final en el que potencialmente potencialmente quepa casi todo y volvemos a esa idea poliédrica de intentar mostrar todas las posibilidades que da la historia en un plano y en este caso cuando tienes una actriz superdotada como Juliette Binoche también es más fácil pero pedirle ese primer plano esos segundos esa cara que seguramente ella dijo déjeme déjeme ya sé lo que tengo que hacer y saber dónde empezar y dónde cortar y ahí caben tantas cosas me parece que es importante por eso por encontrar la manera de mostrar todas las posibilidades pero tú con cuál te quedas te quedas con alguna es que no lo sé no lo sé yo sí que recuerdo que la primera vez que la vi me pensé en en una especie de de gesto medio irónico de la Binoche como diciendo tanta tontería tanta todo lo que me lo que he sufrido ahí con el ensayo con no sé qué tal y fíjate y ahora me viene una oportunidad me viene un como una cosa como auto irónica irónica de uno mismo de reírse de uno mismo de la vida o del paso del tiempo cabe casi todo y creo que cabe casi todo por la habilidad de de Asayas en ese último plano que me parece acertadísimo es que yo creo que hace también un doble juego le pone voz al director en la película como si fuese su propia voz el director Asayas y y lo que de alguna manera está escenificando es tenemos que tener a todos los actores contentos y darle su su verdad y dejarle que las interpreten porque en el fondo se sentirán mucho más identificados con expresar lo que ellos quieran aquello que decíamos dejar dejar que los actores interpreten que se crean su papel pues eso es lo que pretende dejar a los actores que ya tienen suficiente criterio para explicar su verdad lo que pasa es que no tenemos ninguna escena en que veamos a un director dirigir a la actriz vemos a la actriz ensayando en su casa y en el momento del escenario tampoco vemos así bueno hay una sola indicación que le dice al personaje de la chica joven tiene que durar más tiene que pero no pero bueno eso puede estar también desde luego llevamos dos horas cinco minutos del programa alguien quiere decir algo sobre la música había leído por el chat puede ser yo creo que se hace un uso de la música muy parecido al que vimos en el chico de la bicicleta música muy muy puntual y muy de acento y luego como decía Carlos aparece hasta una interpretación en este en este balneario de Heindel hay una discusión breve sobre sobre la música que no acabas de entender muy bien qué objetivo tiene porque ¿cuál es el tema de Heindel que suena con la panorámica de la suena más no es el canon de Pachebel suena suena el canon el que suena digamos con más preeminencia en la en la en la película o el que al final se te queda aparece en las nubes no es el canon un par de ocasiones sí sí pero que digo que no tiene mucha preeminencia tiene aparecen estas partes contemplativas que decía Carlos ¿no? de ver de nuevo esa película de las montañas pero ahora en color sí pero para mí es como el que el que tiene como más como que está más in your face no sé me dio esa impresión o quizás como muy separado de la película está como no está muy integrado no de la película de la historia sí sí por ejemplo fue una secuencia de las que yo si ahora nos vamos a secuencias o escenas favoritas yo por ejemplo me quedo porque es la que me rompe la introducción del documental que me llamó la atención es incerto decir uy el documental este que no se vea que era un director alemán que era real pero luego el canon este de Handel sonando con las panorámicas de las nubes pasando lo que era el efecto este meteorológico que explicaba Paul la serpiente por fin me desconectaba de me desconectaba de tanto diálogo de tanto diálogo verbal tanta 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 interpretación de actores en mi opinión le sobra media hora esta película yo creo que en la relación de la secretaria y de la actriz no necesitamos tanto no necesitamos tanto para 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 lo que nos quiere explicar si tantos temas hay en la mesa y tanto simbologismo y esto es cine no me utilices tanto guión literario porque cuando llega esa escena para mí fue un remanso un remanso de paz y sabéis que no tengo problema con el guión con los diálogos con los diálogos porque venimos de plácido que era que era un no parar era 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 vamos ahí sí que no había parón de ningún momento ¿no? seguramente era diferente porque claro eran un montón de actores eran otro tipo de dinámicas aquí estamos todo el rato muy concentrados en ellas dos todo el rato todo el rato escenas favoritas señor poe pues la verdad es que no es difícil encontrar una escena precisamente por ese flujo constante ¿no? de ideas que aparecen pero bueno yo me quedo con lo que haya comentado de esa conversación en la cual están enfrentados dos maneras de ser espectadores de cine ¿no? como Christian Stigual intenta explicar a Juliette Vinoche que virtudes ve ella en las películas estas que ahora Vinoche no entiende porque me ha recordado un poco a lo que hacemos aquí ¿no? a veces hay nuestras nuestras discusiones de si esto es importante o no o si a mí me gusta está ahí o no o si o si por qué aquí sí por qué esta no entra y y bueno me gustó me gustó como lo que he dicho antes también ¿no? como la mirada no era no era de pontificar de decir que 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 basura es el cine comercial contemporáneo y que bueno es todo lo que se hace desde una perspectiva más art como dice Ricardo sino que bueno creo que había una una mirada abierta bueno a ver diferentes valores yo iba a elegir esa escena así que déjame que haga un apunte es que no solo hace una reflexión sobre cine comercial o cine más de autor creo que hace una reflexión también sobre cómo en un cine que a priori parecería más de baratillo como podría ser la ciencia ficción o se pueden contar cosas ¿no? cómo se puede utilizar como medio también tan útil o tan válido como cualquier otro para contar cosas interesantes yo iba a elegir esa escena y como me la has quitado voy a elegir la presentación de Julio Pino que me gusta mucho no es una escena es casi una parte de la película ¿no? pero cómo se la presenta a ella cómo empiezas a a percibir qué tipo de persona es cuando se empiece a instalar luego va a ser el conflicto la cuestión de la edad esta cuestión de cómo le llama su futuro ex ¿no? cómo cómo te instalan en qué tipo de persona es y quién es y cuáles parecen ser sus inseguridades pues voy a decir la que ya ha introducido Ricardo antes con la serpiente de Malhoja pero que aparecen las imágenes ya en otro formato además y en blanco y negro y mientras aparecen las imágenes hay un contraplano de las tres generaciones que que están justificando un poco el paso de tiempo ¿no? que se muestra en esta película que por un lado está la viuda de Wilhelm en primer plano en un segundo plano está Juliette Vinoche y al fondo no sé si recordáis aquella imagen al fondo apoyada en una puerta en el marco está Christian Stewart ¿sabes tu escena favorita? pues a mí me gusta mucho un plano secuencia al principio de la película en el tren que es fantástico porque es una idea también de lo inútiles que a veces son los cortes y que no hace falta y no tiene ningún reparo en mostrarnos el cogote de un personaje y no pasa nada me quedo con el momento de la desaparición de Christian Stewart porque creo que es donde confluyen la historia que cuenta la obra de teatro la ficción y la realidad que es uno de los temas de la película ¿no? de esa frontera extraña entre representación y vida entre ficción y realidad y ese momento de la desaparición me parece muy potente muy significativo y muy el hecho de que entren bueno pues que esa especie de valle o de socavón o de no sé cómo llamarlo y que una de ellas no salga creo que es muy interesante y la relaciona con con los suicidios ficticios y reales de la película me parece una escena brillante pues muy bien si no queréis añadir nada más nos vamos a ir a las notas ¿quién empiezo? ¿por quién empiezo? ¿por los buenos o por los malos? ¿y eso? ¿qué quiere decir los buenos y los malos? es asallar tú mismo cada uno interpreta lo que quiera interpretar Carlitos ¿qué está yo? como tú no estás hoy nada intimidado ni influenciado y a ti te ha encantado pues espero espero tu nota bueno yo le voy a poner un ocho y medio por las capas que he llegado a reconocer en la película que seguramente me he dejado algunas por ahí y se podían profundizar más entonces no sé si le subiría o le bajaría la nota pero me quedo en ese ocho y medio muy bien ocho y medio para Carlitos Quique yo voy a decir dos cosas antes de decir mi nota la primera es que mi invitado va a ser el padre de Pou cuando se pueda traer invitado yo voy a traer invitado a tu padre y que por un momento al principio de la película he fantaseado con la idea de que la viuda había matado a Wilhelm a ver si la película tira por ahí a ver que se ve cómo recogen el cadáver y hay una maldición con la serpiente pero como no ha habido asesinatos ni detectives antes de que des la nota te voy a te voy a enviar una tanqueta la bicicleta en la cual se te salió el pedal y la cadena y todo ¿sabes qué nota pusiste? pues debía probarlo le pusiste le pusiste a esa bicicleta un 4 un 4 vale ahora ya un momento a ver o sea yo ya dije yo ya dije llamo a Lugier o sea segundo intento de aquí de 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 intimidad o sea primero a Carlitos con no sé qué le ha dicho y ahora al pobre Quique le está diciendo ojito o sea para el Califa esto es una competición y hay ganadores y perdedores se lo toma así en lugar de disfrutarlo os recuerdo que no me no me comprasteis la sección de 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 la purga y ahora entiendo al pobre Lothar por qué claro es que tiene razón tiene razón al final yo lo hacía pensando en él pero no es que tiene razón que al final él iba a salir escaldado es una lástima cuando cuando decida disfrutar del programa estará mucho más relajado no no pues si estamos muy relajados y hemos disfrutado lo que pasa es que tú eres el primero que le has recordado aquí que su bloqueo con los Tamián dice y has dicho ah creo que te ha pasado lo mismo con los pero no he hablado de bloqueo vale vale lo has dicho además él me ha dado la razón que le ha parecido a él también que era algo parecido por eso he querido revisar Xavi la nota que le había puesto para ver si tú lo decías lo decías con sentido y me ha llevado bueno y he visto y he comprobado efectivamente que Kike le había suspendido le había puesto un 4 bueno Kike total que si le pones más de un 4 no le va a gustar al Cali claro no 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 que venía con las orejas abiertas para que me contaseis por qué esta película era importante y la voy a probar voy a probarla pero pero con un 5 Mondul y London porque efectivamente creo que tiene valores y vuelvo a lo de siempre el profesor me enseñó que hay que sumar y restar y creo que tiene cosas interesantes pero a mí no no me ha llegado vale vamos a decir que no no te interesan los problemas de los actores a no ser que el problema se llame Adolf y el apellido Hitler ¿no? efectivamente y lo añadimos a la lista de los problemas de la gente que vive en los suburbios de Los Ángeles o frase que pasó inadvertida pero que tiene mucho significado que no te importan un pimiento los problemas de la gente que vive en el centro de París y ahí asomaste el casquito por encima de la trinchera a buen entendedor pocas palabras basta pero bueno por cierto esa frase que dijiste de no sé quién se le ha visto el plomero ¿eso qué era? ¿cuándo? la semana pasada dijiste por cierto que hay una frase que ha pasado inadvertida ¿era esta? en el en Whatsapp ¿era esta? sí sí sería esta claro sería esta no me interesan los problemas de la gente que vive en el centro de París de los burguesitos que viven en el centro de París pues ya está Montmartre Montmartre y ya está 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 top yo le pongo como Melanie era la nota que tenía pensada y me ha hecho gracia cuando lo has comentado un 8 muy bien pues yo venía como aquí que le iba a poner un 4 sabía que luego escuchando la subiría pero bueno le pondría un 4 hoy no pienso hoy 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 realmente como ya sabía que la iba a subir y la subiría y como y como Kikel ya le ha dado un punto más del que se merece pues bueno y realmente hoy no me habéis no me habéis no me habéis no sé no me habéis porque estabas mirando para otro lado si hasta has apagado la luz y te has echado una becaína que te hemos visto ni los argumentos de Carlitos hoy no me habéis seducido la verdad es cuando me seducís pero hoy pero que otro día has cambiado una nota tú todos los días que vengo con no pero no subir medio punto no subir medio punto no no yo siempre subo un punto mínimo podía poner un 5 también pero pero bueno pero ya tenías el bloqueo con con Kristen Stewart y con la Vinos con este tipo de cine con la marca francesa sí que lo tengo madre mía porque aparte todas tienen todas tienen una cosita en común pero bueno igual que pues lo mismo que tú igual que Xavi ya lo relacionaba lo mismo que los Dardenas sí pues lo mismo pero en sentido inverso vale quien le falta le falta pues nada que sepas que la máxima nota la ha puesto Carlitos con un 8 y medio yo le pongo un 9 porque creo que es la mejor película de Olivia Sayas hasta el momento la gran película de Olivia Sayas y una de las grandes del siglo XXI y creo que debe tener ese 9 pues estas son las notas y y así lo hemos contado estamos en 2 horas 20 minutos y pasada Navidad pues a ver qué película queréis pues a ver hay un hay un tema que tenemos muy olvidado es que un tema una época que creo que no le hemos prestado mucha atención y creo que ya debería ser ya debería ser momento lo que pasa es que no sé si tengo la disponibilidad de la película porque en la Biblia no está pero bueno yo aparte de mis propuestas que ya os he hecho y que están ahí que las mantengo de Fellini Otto y Mezzo Kieslowski la película que queráis yo propuse La doble vida Lothar proponía Rojo Carlitos Azul quizá podríamos ver toda la trilogía de los tres colores lo que queráis pero bueno hoy sumo a la mesa porque el espagueti lo propondré cuando a mí me venga bien pongo a la mesa Videodrome de David Cronenberg me parece perfecto Videodrome ¿de qué época es? ¿de qué año? de los 80 tranquilo tranquilo no 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 me has tocado nada hombre ya me lo imaginaba ya lo propondré ya me imaginaba que no era cine mudo pero que no claro es que tú también tal como lo has dicho hombre he dicho que había que llenar una cosa que no habíamos tocado es verdad es curioso yo he pensado en los 80 digo va para los 80 yo creo que Cronenberg es muy interesante porque tiene dos etapas súper diferenciadas ¿no? en las películas de de hace 10 años de una historia de violencia y y la otra ¿cuál es? la de Promesas del Este Promesas del Este ¿no? me parece que son dos obras maestras pero que tienen hostia muy poco que ver parece otro director pero igual por eso digo que yo tampoco lo tengo tan visto entonces esta semana no sé cuánto tiempo tendré de ver cosas pero quiero decir que de la peli sí que me parece no sé interesante que rápido creo que es la primera vez que con el con el código que cogéis con este nuevo sistema pues no no hay nada más como dice ya está también se dijo que había un califa escondido debajo del meteorólogo el otro día no sé no sé porque una acusación totalmente injusta pues venga que la además a un analista como yo sabes cuántos gifs de Batespencer tuve que poner en el último vídeo en el último cineforum cuántos Batespencer eso no tiene nada que ver perdona pero eso no tiene que ver con un espíritu de califa eso puede tener que ver con que un día esté como repartes pero uno que reparte puede ser un macarra o puede ser un califa pero fue un minuto fue un minuto fue un minuto que eso sí que o sea estoy flipando o sea me estáis acusando aquí de repartir cuando al primero que se le dio un moco en toda la cara fue a mí que me cerraron la puerta de las naves y digo bueno digo cuatro cosas me digo no a partir de ahí ahí te entendiste así empezamos el programa anterior conmigo proponiendo esa película y diciéndome no y me casco yo la intro porque soy muy español ahí está es que dice no 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 vamos a hacerlo así esta vez porque no sé qué tal y se casca cinco minutos seguidos hablando el tío sí sí es terrible o sea me roba mi intro me robó la intro es que es increíble y luego protesta hay que verlanga hombre y a mí hombre claro si después después de la intro consideráis que esto es una hostia de Spencer pues bueno vale pues venga pero no carifano pobre aquí 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 hoy luego luego veréis en el vídeo pero aquí que le habéis dado bastante sí sí nadie ha comentado el peinado de Quique no habéis comentado que se ha hecho un tupé a mí me gusta te has cortado el pelo ¿no? pues a favor se dice lo primero a mí me gusta Quique aprobado yo apruebo a cualquiera que se pueda peinar por razones obvias así que muy bien bueno venga chau 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 kilo chau Chau, chau.